Hola amigos, hoy desde un escenario muy particular como es la feria de la Asociación Cordobesas de Agentes de Viajes que concentra a todos los agentes de viajes del centro del país. Aquí estamos una vez más presentando nuestra programación para todos ellos y aprovechando este marco que nos ha dado la feria en nuestro stand con imágenes de Marruecos. Le queremos presentar una salida muy especial, salida grupal acompañada de Stephanie Travel como siempre, del próximo 19 de mayo. Península Ibérica y Marruecos, un programa muy completo que nos llevará a conocer los principales puntos de España, Portugal y el maravilloso país africano como es Marruecos. El inicio del itinerario será en Madrid y desde allí nos vamos a una ciudad maravillosa del interior de España como es Salamanca. Luego estaremos visitando también Santiago de Compostela, iremos pasando por distintos lugares de Galicia para llegar a Viana do Castelo y dormir en la ciudad de Oporto, una magnífica ciudad del norte de Portugal que además del vino, que ya es famoso, tiene una gran oferta gastronómica exquisita para que todos degustemos. También estaremos visitando en Portugal Fátima, Aveiro, Lisboa y muchas ciudades más, una más bonita que la otra. Volviendo a España, continuamos nuestra visita por Andalucía, conociendo la capital Andalucía, un lugar maravilloso y de allí para finalizar en Madrid. Todo esto como nuestros pasajeros lo esperan, acompañados por un coordinador de nuestra empresa para que el viaje sea inolvidable. El próximo 19 de mayo, Península Ibérica y Marruecos, otra de las grupales acompañadas de Stephanie Travel que encuentran como siempre en nuestra web de stephanistravel.com y que contratan exclusivamente en su agencia de viajes de confianza.